Bienvenidos a este vídeo de presentación de trucos de Outlook. Yo soy Francisco José Carrasco, soy formador certificado de Microsoft con más de 25 años de experiencia. Aquí puedes ver algunas de las certificaciones que tengo. También puedes ver mi dirección de LinkedIn si quieres contactar conmigo o si quieres también ver mi currículum en más profundidad. Para hacer este curso se necesita tener conocimientos básicos de Outlook. Vamos a ver trucos a la hora de redactar mensajes, también de organizar los mensajes que tenemos en Outlook y también vamos a ver trucos de cómo podemos nosotros organizar el calendario. Hasta aquí este vídeo sobre Outlook. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre Outlook haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.